Para dar seguimiento a la tarea de recuperación y conservación de templos y conventos afectados por los sismos de septiembre pasado y en respuesta a la convocatoria de la Secretaría de Cultura Federal, el Gobierno de la República Francesa participará en proyectos de conservación y restauración del patrimonio cultural mexicano. Por lo anterior, un equipo de especialistas franceses en conservación y restauración del patrimonio realizó del 9 al 15 de enero la primera misión de inspección a fin de conocer el patrimonio cultural virreinal y los daños que sufrió a consecuencia de los movimientos telúricos. Durante el recorrido por los monumentos históricos de las ciudades de México y Puebla, Pierre Antoine Gattier, arquitecto en jefe de monumentos históricos y especialista en situaciones de poscatástrofe, dio recomendaciones y mantuvo un intercambio técnico con personal del INAH. Durante siete días, los especialistas recorrieron el conjunto conventual de San Bernardino de Siena en Xochimilco y la Catedral Metropolitana en el Centro Histórico de la Ciudad de México, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este martes 16 de enero, la misión francesa regresó a su país, donde las intenciones y ofrecimientos acordados serán valorados por el Ministerio de Cultura. Notimex.